Este 15 y 16 de noviembre en Barranco se presenta Arte Feliz. Una vez al año se reúnen más de 300 artistas que escondrán y venderán lo mejor de sus fotografías, pinturas y esculturas. Lo más importante y lo más bonito es que el dinero recaudado será destinado a los niños más pobres de Puno. La ONG Cusimayo hace un trabajo realmente increíble con ellos, dándoles desayunos, útiles escolares, colabora con sus familias, implementa cocinas, apoya a los ancianos de un asilo en el altiplano. Una obra que es realmente muy valiosa. Arte Feliz estará este 15 y 16 en la avenida San Peña de Barranco en número 214, San Peña 214. Una oportunidad perfecta para llevarte una obra de arte de primer nivel y ayudar a los que menos tienen y más necesitan.